hola mis comelones aquí son mundialmente famosos cositas che ramusito bueno como le dije el año pasado vienen cosas nuevas para el 2024 ya vamos a empezar ya tenemos tiempo de empezar a crear aquí tenemos mira un pop belly una barrigada como queremos como quieran llamar la caja completa que vamos a empezar a hacer el cuero un rey todo el mundo hace el cuero y tolada por ramos y los siempre piensan grande la abundancia la locura nosotros vamos a hacer la muada grande el cuero no es cuero un rey noche ramusito vamos a hacerlo bien grande bien lindo bien tostado galleta todas esas cosas pero con una combinación adentro espectacular exótico algo 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 fuera de lo normal de lo tradicional la rosita con gris el amarillo está bien muy rico nosotros vamos a ser diferente nosotros no vamos a ser una competencia nosotros vamos a crear algo diferente sólo vamos a ser una receta nueva del 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 cuerpo el cuero el mundialmente famoso cuero relleno nace hoy aquí en la cocina de chéteran ok ok que le vamos a poner adentro vamos paso por paso y aquí tenemos las piezas miren que belleza esta es la barrigada del pulver y como quieran decirle pero las grandotas para que sea el cuero un relleno de chéteran mucito miren qué grande y lindo veis ahí marcamos bien recto vamos a hacerlo perfecto para que quede bien lindo ahí está parejito la línea bien parejita y aprovechamos la línea de si nos vamos recto a la hora de coser que hay bastante parejito y aquí nos vamos recto también ahora con mucho cuidado vamos a limpiar vamos a quitarle un poco de grasa y bueno de esa barrigada que tiene ahí porque va a tener un buen relleno después no entiendes el objetivo de limpiar es crear menos como decirle crear menos masa después porque a la hora de rellenar acuérdense que la funda no es tan ella reduce no es tan grande no entiendes que si tú no rebaja bien el gordito del pellejo cuando tú cuando tú empates las dos fundas entonces te va a quedar menos espacio entonces si si le quita la mayor cantidad de grasa que pueda va a tener más espacio para rellenar para lo que queremos hacer no entiendes ya estamos ready mira ya tenemos las dos capas miren qué grande que lindo va a quedar esto oh my god ahora viene la que manda cosita la mundialmente famosa salpimentada vamos para allá todo hay que salpimentarlo todo hay que y ahí estamos amarrando ya esto es esto es peor que que contar la uva es un pajar pero bueno todo esto es elaboración caballero a la hora de dar un precio tienes que tener en cuenta eso no entiendes todo este trabajo me respeto a todos los muchachos que hacen el cuadrito relleno te cogen la vuelta pero no te creas que es fácil de esta salimos costureros oh my god si me metes un pedido de 10 cosas antes no se que me voy a hacer bueno ya tenemos hecho la funda la muada gigante ahora vamos a ponerle chivo deshuesado ya lo deshuesamos y vamos a empezar con el chivo vamos dime ahora ponemos chivado ahora nos vamos con el chivo oh my god deja que eso empiece a cocinarse y a soltar la grasita el puerco ahora le ponemos arrocito oh my god oh my god y al final unos camaros que puede ser langosta puede ser un pollo puede ser pero todos me dijeron ramosito un mariquito por favor ok vamos a cocinar ahora y ya está la muada hecha el cuero un relleno de che ramosito vamos para el horno y después te digo que tengo la hay 350 grados y después te digo que tengo la hay oh my god Cosita oh my god oh my god oh my god Gaetu Gaeleta La recepa mas fácil del mundo lo dicen en 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 Esto es lo que vos quieras Sigue conmigo, oh my god, ahora viene la parte bonita, la parte que todo el mundo está esperando, oh my god, miren que belleza, chivo, arroz pilaf, fufu de plátano, camarones, ¿a cuánta gente? 20, 25, 30 personas, oh my god, camaroncito, camaroncito, no le pongas camarones que tengo alérgicos, te pongas otra cosa, ahora miren la receta, miren el chivo, el fufu de plátano, oh my god, tiene más de 20 libras, el caballos.